Muy bien, bueno, vámonos a esto, mi querida Cata, que es el Latin Colombia Gourmet, que yo sé que te gusta mucho a ti. Sí, Hamburding Bull. ¿Cómo? La verdad no sé si lo estoy diciendo. ¿Cómo, cómo, cómo? Perfecto, Hamburding Bull. Ay, Hernán, miren, ustedes nos vienen viendo esta nota. No, no, es que estoy aterrado de ese alemán. ¿Por qué es así? De ese alemán tan caleño. Impresionante. No, 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 es que yo soy una mezcla. Bueno, una vez más, ya, 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 ya. Pero, ¿con cara de colombiana o con cara de alemana? No, no, cara de alemana, por favor. Listo, Hamburding Bull. Después de que ellos todo el programa no han hecho ni hablarse de mí, les quiero mostrar este emprendimiento que espero de verdad que esté diciendo muy bien la palabra, tal vez no lo esté diciendo perfecto, pero lo que sí les voy a decir perfecto es que es un emprendimiento precioso de hamburguesas, donde lo hacen de una manera muy especial, son hamburguesas coloridas que le hacen honor a la madre naturaleza. Burning Bull es una empresa dedicada a recrear escenas de acción para producciones de televisión, pero esta vez llega con una explosión de sabores con su nuevo emprendimiento. Producto de la pandemia traen hamburguesas saludables de colores. Desde la ciudad de Bogotá recrean los diferentes colores de la naturaleza. ¿Qué es lo que se llama Handborning? Handborning nace tras la pandemia con la necesidad de mantener la nombría de la empresa. Llevamos aproximadamente mes y medio en el mercado y estamos atendiendo por ahora solo domicilios en Bogotá. ¿Qué es lo que se llama Handborning? Handborning con la ayuda de diferentes expertos buscaron pigmentos de la naturaleza para darle ese color característico. Las mejores opciones fueron tres, remolacha, aoyama y espinaca. Y al ser el sector audiovisual uno de los más afectados tras la pandemia, hemos buscado y hemos sido muy reiterativos en que nuestros proveedores sean otros emprendimientos del sector audiovisual. Parte de nuestros emprendimientos es la panadería artesanal, las carnes, el distribuidor de carnes, algunos de los vegetales y actualmente los postres. A mediano plazo la idea es poder llegar a mucha gente y que este producto que hacemos con tanto cariño llegue al hogar y a la casa de cada uno de ustedes. En tan solo mes y medio han llegado a mil seguidores en sus redes sociales. Por su sabor e imagen características, su equipo de trabajo los invita a conocer más sobre su producto 100% natural. Bueno, somos Handborning, un producto de la marca Burning Bull. Y los invitamos a todos para que prueben nuestros productos, nos conozcan y sobre todo nos sigan en redes sociales como Handborning Bull.